Esta es tu canción, la escribí para ti, lo que te haga feliz y que te haga sentir que estoy junto a ti. Nuestro amor no es normal, más profundo que el mar. Si tuviera que elegir, tener que morir, solo haría por ti. Porque tú veías un lunar en mi espalda, que aunque no pueda verlo, siempre me acompaña. Te amo, te amo, tan fácil decirlo, tan difícil sentirlo. Te amo, te amo, voy a escribirte con nubes, cuatro palabras que digan, mi niña, te amo, te amo, te amo. Cuando quieras llorar, cuando quieras sufrir, voy a usar mi barbilla para darte cosquillas, y hasta hacerte reír. Nunca olvides que yo, fue tu primer amor. Muchos otros vendrán, pero no podrán amarte como yo. Es que tú eres una huella en la arena, que aunque el agua la borre, en el alma se quiera. Te amo, te amo, te amo, tan fácil decirlo, tan difícil sentirlo. Te amo, te amo, voy a escribirte con nubes, cuatro palabras, palabras que digan, mi niña, te amo, te amo, te amo.